Bueno, la entrevista, el largo del tiempo siempre nos queda corto para hablar con Santiago Fujimori porque a nosotros, les soy sincero, hay muchas dudas de cualquier candidato. Siempre hay una incertidumbre de que uno puede conocer a una persona y de repente cuando se siente en el trono, cambia. Puede cambiar hasta el Papa. No sabemos qué nos sucede, lo único que nosotros queremos es tratar de conocer un poco la historia. Hemos querido conocer Flakeico a través de su tío, a través de un político, a través de una persona que nos pueda decir cómo podría cambiar las cosas. Error del pasado, se ha conocido. Keiko fue una de las personas que mi papá, fíjate quién te está asesorando, lo sabemos por la historia. Y creemos y consideramos que será la oportunidad. Una pregunta que quedó un poco en el aire, lo cumpla. Se ha hablado de una persona que es prístina, que es limpia, que nunca ha tenido una relación, pero uno de los éxitos de la red reelección fue justamente que hubo gente al servicio, a nivel de distintas instancias, manejada por Montesinos y que dieron resultados. Así es. Trabajaron muy bien. Y ahí participaron a una serie de elementos de las Fuerzas Armadas. Montesinos, evidentemente, manejados por Montesinos. Y se especula también de que cuando Montesinos se suben al diate del carisma, para encubrir ese hecho, se provoca esa azonada de lo cumplo. Hay testigos que por el momento no quieren aparecer, pero yo sí he escuchado una versión directa de que este hecho es real. Vamos a dejarlo para la historia, que la historia juzgue, que la historia determine a la luz del día. Gracias. Gracias. Gracias.